Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a un vídeo en esta ocasión les traigo este diseño para esta temporada de primavera con unos tonos mustaza y otros amarillos vamos a estar utilizando este negro porque vamos a estar aplicando el efecto ojo de gato pero en esta ocasión va a ser con pigmento esta mezcla que les muestro que a continuación la hice yo aquí en mi canal creo que está la... creo que está la... como se dice el vídeo de como lo hice por si gustan pasar a mi canal y buscarlos creo es de las últimas mezclas que subí este pincel que vamos a estar utilizando para estar grabando es para estar aplicando este diseño en este vídeo es un número 14 con Linsky de Fantasy Neos aquí empezamos por el dedo meñique y esta perlita la pusimos antes de llegar a cutícula como en el área de borde libre se podría decir o en el área de peralte y solamente la llevamos de lado a lado después la difuminamos ligeramente hacia punta tratando de no engrosar lo que son los laterales y cuidar mucho de los faldones que no se nos vaya a escurrir el acrílico por debajo del tip porque después va a quedar un trabajo muy sucio aquí pusimos la siguiente perla en el área de cutícula como pueden ver la voy sellando con el área de punta y a la misma vez también de igual manera la voy llevando de lado a lado aquí solamente como les digo presiono los laterales para que no me vayan a quedar muy anchos y al momento de estar encapsulando se me engruecen un poco más y al momento de estar limando vamos a estar batallando mucho mucho más aquí ya solamente puse una última perla en el área de punta y así es como quedó esta uña del dedo meñique aquí ya solamente le presiono un poquito más para darle la cuadratura que yo quiero o la que yo estoy buscando y acomodar un poquito más el acrílico aquí en el dedo del anillo o en el dedo anular aquí vamos a estar aplicando el acrílico negro de igual manera lo pusimos en el área de peralte y de ahí lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta en esta ocasión no importa que me quede un poco traslúcido porque pues aquí vamos a poner el efecto ojo de gato pero como les dije anteriormente vamos a estar utilizando un pigmento que más adelante les voy a estar mostrando que cuál es o cómo es aquí ya pusimos la siguiente perla que es en el área de cutícula y aquí con la pura punta como pueden ver la voy presionando para ir sellando esa área recuerden que ustedes si están aplicándose las uñas a ustedes mismos hay que sellar muy bien esa área al igual que si se la están aplicando a una clienta o si están haciéndolo en una mano de práctica como en este caso yo de igual manera hay que hacerlo lo más perfecto que se pueda no hay que dejar de de practicar esos pasos porque si no al último vamos a estar con levantamiento prematuro o no les van a durar las uñas lo que les deben de durar aquí vamos a poner la mezcla que les enseñé ya casi el último al principio del vídeo pero fue la última que les enseñé esta mezcla está muy muy saturada trae balines trae concha nácar y trae alguna otra decoración o sea si está pesada pero con calma y con el pincel húmedo más húmedo de lo normal la vamos a ir aplicando aquí ya solamente le estoy dando la cuadratura como les dije anteriormente en la uña del dedo meñique aquí vamos a estar aplicándola muy muy bien tratando de que los laterales no nos queden anchas y más cuando son mezclas pesadas como en este caso puede que se nos lleguen a engruesar demasiado entonces no lo queremos así queremos que nos quede una uña bonita y perfecta y muy bien estructurada aquí así quedó lo que es la mezcla y aquí vamos a pasar a encapsular vamos a empezar poniendo una perla en el área de peralte y esta perla la vamos a llevar de lado a lado y después ligeramente la vamos a ir difuminando ligeramente hacia punta después hacia cutícula y aquí en los laterales como pueden ver los aplaneé un poquito más y los desvanecí hacia punta después vamos a poner otra perla en el área de cutícula y esta perla vamos a ir sellándola de igual manera con la pura punta del pincel y difuminándola ligeramente de igual manera hacia punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado y no tener mucho problema al momento de estar limando ya por último ponemos una perla aquí en el área de punta y la difuminamos hacia el área de peralte para ya terminar así la encapsulada de esta uña como pueden ver se ve media rarita la uña pero ya es el momento de limarla en esta ocasión no les mostré el limado puesto que en todos mis videos se los muestro en esta vez quise omitirlo y este es el efecto ojo de gato como pueden ver ahí está la marca de donde es no sé dónde lo puedan conseguir yo solamente lo compro en una tienda local para la gente que está aquí en Chihuahua pues ahí ya saben bien saben dónde es la tienda donde hoy los compro este es el imán número 2 que vamos a ir utilizando para hacer la aplicación aquí en la uña del dedo anular donde pusimos el acrílico negro como pueden ver no lo pulí solamente lo limé y aquí vamos a poner una base esta base es de JR esta base te deja una capita de inhibición de esas pegajositas y eso es lo que necesitamos para aplicar lo que es el pigmento y ustedes van a ir aquí viendo el procedimiento aquí es como lo voy a hacer y aquí un pedacito, este pedacito se me cortó como pueden ver aquí ya le había aplicado poquito pigmento antes de, o sea le apliqué el pigmento arriba de la base aquí estamos poniendo el gel finalizador de MC pero no lo vamos a meter a curar aquí vamos a aplicar otra vez pigmento sobre él así como lo están viendo aquí estamos utilizando un pincel para tercera dimensión que es el número de 2 de Fantasineos pero a mí no me gusta este pincel entonces lo utilizo para este tipo de trabajo aquí solamente lo estamos aplicando sin curar en lámpara aquí sobre el gel pero sin curar ya después, más adelantito van a ver ustedes aquí lo seguimos aplicando, tratando de dejarlo uniformemente obviamente se va a ver medio rarito y ustedes van a decir ¿qué onda? ¿qué pasó? aquí vuelvo a aplicar ya después de haberlo aplicado lo mejor que pude es mi primera vez que hago esto con estos pigmentos y aquí vuelvo a, sin curar en lámpara vuelvo a poner el gel finalizador así muy bien uniformemente desde área de cutícula hacia punta recuerden todos los pasos es solamente lo que curamos fue la base pero las dos aplicaciones de gel no las curamos porque si lo curan ya no les va a salir el efecto hagan de cuenta que es como el esmalte pero en pigmento aquí antes de curar vamos a aplicar el imán vamos a dejarlo un poquito para que dé el efecto y ustedes ahorita van a ver cómo se ve bonito vean, aquí ya me dio el efecto y pues bueno, aquí ya pasamos a la decoración esta es la resina de Fantasineos la que yo siempre acostumbro a utilizar ustedes ya saben y aquí lo vamos a estar aplicando algunos cristales en un lateral solamente de esta uña esta uña no se las grabé este, no se las grabé no se me borró el pedacito no, solamente que no se las grabé pues para no dejar tan largo el video porque en sí ese me estaba haciendo muy largo y dije pues para que se lo grabó mejor les grabó lo que es la decoración aquí vamos a estar aplicando una serie de piedritas la primera es número 8 las siguientes, estas que estamos aplicando aquí son número 6, la más chiquitita es número 4 y así nos la vamos a ir llevando hasta terminar lo que es el lateral de esta uña que solamente es donde le pusimos la pura decoración no quise tapar lo que son las divisiones de los colores o sea, quise que se vieran las divisiones así muy marcaditas así como se ven ahí no es nada del otro mundo para hacer esta uña yo se los enseñé en el video anterior a este aquí ya solamente le vamos a dar finalizado con el gel vamos a estar aplicándolo muy bien sellando laterales y sellando punta para no tener desprendimiento o craquelamiento del mismo gel y a continuación les voy a enseñar lo que es el resultado yo espero les guste les regalen un like a este video si así es se suscriban al canal comenten, déjenme debajo aquí en los comentarios que les pareció, si les gustó o no les gustó yo creo que es un diseño muy para esta temporada muy bonito, muy fresco y recuerden que si utilizan una mezcla así como la mía de transparente hay que echarle gel finalizador por debajo para que se vea mejor la transparencia pues yo espero, como les dije espero que les haya gustado suscríbete al canal comenta y da like y pues sin nada más que decir nos vemos en un próximo video recuerda vivir para soñar y crear para inspirar Chaito Valdez